Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos comenzando una nueva edición de Legislativas con muchas leyes aprobadas aquí en la Tierra Colorada y otras noticias más. Nos presentamos. Bienvenidos. La musicoterapia es una disciplina profesionalizada con trayectoria académica en nuestro país de nivel universitario. Trabajamos lo sonoro vinculante. O sea, el niño me trae un material que tiene que ver con su subjetivación, incluso prenatal. Los sentimientos de la madre, la ansiedad, la angustia o el estado de estar bien, el deseo. Eso va todo ensamblado con las nuevas patologías que existen hoy, ¿no? Se buscan maneras y se encuentran formas para lograr abrir canales comunicacionales y vinculantes en un camino muchas veces largo. No hay edades para la musicoterapia, pero cada etapa conlleva una especialización. Misiones se adhirió a la Ley Nacional Nº 27.153. La norma enmarca el ejercicio profesional de la musicoterapia en función de los títulos obtenidos y del ámbito de aplicación, investigación, evaluación y supervisión de técnicas y procedimientos para las personas y su comunidad. Yo tengo una introducción, digamos, con instrumental, donde los chicos exploran, entonces ya para mí va dando señales de maduración, de cómo se relaciona con el instrumento, porque es más fácil relacionarse con una cosa que con la gente. Por otra parte, los diputados provinciales también aprobaron la Ley de Salud Integral C-Misiones, que establece todo un programa de atención a las personas en nuestra provincia, desde la niñez, desde el nacimiento hasta la edad del adulto mayor. Fue una semana de visitas importantes aquí en la ciudad del Dorado. Podemos destacar que estuvo reuniéndose con el intendente de nuestra ciudad y otros funcionarios, el subsecretario de primera infancia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La finalidad de la visita ha sido precisamente fortalecer al espacio de la primera infancia. La política municipal que llega el intendente es muy importante, hoy nos estuvo contando acerca de cómo es el proceso integral de nutrición, cómo es el proceso con las familias, en torno también a la vulneración de derechos de los pibes y también de los adultos. Sobre todo desde el punto de vista del país, una economía que sufre y que golpea mucho al bolsillo de los trabajadores y que muchas de las familias que hoy pueden contar con esta contención, con este equipamiento, con estas instalaciones, tal vez no lo podrían hacer en otro lugar y hoy lo tienen aquí totalmente gratuito. Han destacado que justamente estos espacios forman parte de una política integral entre la Nación, la provincia y por supuesto el Estado Municipal. En Misiones, a través de distintas leyes, no solamente se busca atender al paciente oncológico, como por ejemplo a través de la ley del Instituto Misionero del Cáncer, sino también poder complementar otros servicios adicionales. Y aquí es donde entra en valor la ley de Casa Amiga. Una de las consecuencias del tratamiento oncológico es la pérdida de cabello o alopecia. En quimioterapia pierden el cabello y necesitan del acompañamiento, no solamente de su peluquero, de dermatólogo y demás, pero no del acompañamiento por la superficie, sino que desde lo emocional, de ese acompañamiento y a la vez solidarizarnos y ser también parte de ese empuje para atravesar eso de la mejor manera. Entonces, invitamos a todos aquellos que tengan alguna peluca, que conozcan a alguien que tenga una peluca guardada. Nosotros las reciclamos de manera totalmente gratuita y le damos, como decimos, tránsito o préstamo a personas que la necesiten y que no pueden acceder a comprar una peluca nueva. La ley provincial que crea la Casa Amiga contempla generar un banco de prótesis capilares y de pelucas artesanales. Está buenísimo que haya un banco de prótesis capilares, ya que para muchísima gente es prácticamente inaccesible por los altos costos del cabello natural, por lo que significa la costura, la realización artesanal de la peluca. Para el paciente oncológico, el de Mercebella también es parte de ser un poquito más íntegro, un poquito más seguro de sí. El cabello te da muchísima seguridad. Así que ese momento de amor, ese es el significado verdadero de este acto, de este acto solidario, este acto que tiene que ver con el amor, desde el amor que te sale desde adentro. Así que para mí significa eso. El sistema de salud misionero posee una perspectiva integral de tratamiento y acompañamiento. Por ello, prever estas prótesis es parte de la contención y mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes oncológicos. Y reiteramos entonces, esta ley, entre otras cosas, establece que la obra social provincial debe dar cobertura para el acceso a pelucas o prótesis capilares para los pacientes oncológicos. Datazo. Se presentó el primer diccionario enviado a Urugu español, español enviado a guaraní. En la Feria Internacional del Libro se presentó esta obra que compila el acervo cultural de la nación originaria residente en Misiones. El libro fue producto de una larga investigación y trabajo con las comunidades que expresaron la necesidad de visibilizar su lengua ante la sociedad. Desde la Cámara de Representantes se presentaron múltiples proyectos para la puesta en valor de esta lengua histórica, fundamental en la identidad misionera. Misiones tiene un plan de acción para combatir el cambio climático. Conocemos los principales puntos en este informe. El plan de respuesta hacia el cambio climático de emisiones busca informar a la comunidad sobre las tareas que se están realizando en la provincia en el marco del Plan Nacional de Adaptación hacia el Cambio Climático. El plan de respuesta tiene dos componentes, que son las acciones de mitigación y de adaptación. Algunas tienen que ver con reducción de emisiones, que son las que son de mitigación, o sea, crecer, pero tratar de hacerlo sin emitir tantos gases de efecto invernadero. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con adaptación, que es cómo nos adaptamos, las ciudades, las regiones, la provincia, a este cambio climático que ya existe. Y esto se hace todo en el marco de lo que se organizó a nivel nacional y también a nivel provincial, que es el Gabinete Provincial de Cambio Climático. Pero hoy el mundo exige que todos los países hagan algo en el tema del cambio climático. Y las provincias, todas las provincias tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que hacer nuestro Plan de Acción Climática o Respuesta al Clima y nuestros inventarios de gases de efecto invernadero. Lo que se pretende es que podamos desarrollarnos y seguir haciendo nuestras actividades, pero adaptándonos a nuevas metodologías, a nuevas actividades, a nuevos usos. El Plan de Respuesta de Emisiones hacia el Cambio Climático servirá como herramienta para establecer estrategias, políticas e instrumentos relativos al estudio del impacto, la vulnerabilidad y las actividades de adaptación hacia el cambio climático de las diferentes áreas que conforman el territorio provincial. Nos vamos a la pausa en Legislativas y lo hacemos con esta trivia. ¿Cuál de estos animales es declarado por ley Monumento Natural en Misiones? A. El coatí B. El ocelote C. El loro pechovinoso La respuesta después de la pausa. Ya regresamos. La respuesta después de la pausa.